Miren gente, aquí volvimos porque está pegado, tenemos pegado todo aquí, estas bichas andan quitándose todo aquí, va bichas, ya quitándose los últimos ya, ahí está el mero mero macumbombe tirándole agua a todas estas bichas, está pensé las niñas, está pensé a las niñas, cesuración, está pensé todos bichas, está pensé, mira aquella, Lipe, ¿ya se quitó todo de ustedes? Estaba pegado todo esto que teníamos, estaba pegado, estaba lleno de caca, esto, Lávele todo ahí a Lipe, normal, Ahorita aprovechemos de bañar bien a Lipe, Ahí ponete tal vez la presión del agua te dé un poco intensa, De verdad, de verdad, eso ayuda, va a fluir mejor tu idea, Tienes que bañarte bien porque va a apestar, Tienes que bañarte bien porque si no vas a apestar a Pum Pum, Tienes que bañarte bien porque si no vas a apestar a Pum 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 La de Lipe está en el estado, Y a la Lipe, Y a la gran paí la boca, Y a la gran paí la boca, ¡Nipe! Con gran varilla la de Nipe, ¡Es montón, Nipe! ¡No, gente! ¡Ya te cante, cabrales, jopo! ¡Apúres de bicho! Que falta no prende todavía, Vamos, José, Vamos, la borre ya, Saque la caja para ahí porfa, choco. ahí para el corredor o allá por el abajo del techo de la cocina ahora está más clarito, nos vemos después de verte visto toda negra después que te mire toda negra en el juego negra en el juego ahora te veo bien blanquita, ya te miraba negra ahora te veo blanca caque vaca todos los días sirve para aclarar los pensamientos la catalana ya le dijo que se bañe con caque vaca para que le aclare la mente un poco lo andas rompido mira la tostada en este macumba como rebota el agua es que el agua rebota chapanzón Julio lo tiene bien alimentado si, que la niña natale le da buena comida buena alimentación pero que está así de cholo, galán yo creo que después de que salió la caca uno se siente como, te mirabas así y te mirabas negro hola o el baño de caca tal vez ayuda a aclarar un poco la piel lo vemos con la Wendy si la Wendy se aclara es porque si es buena efectiva que cuesta que se me cuesta que se me cuesta el agua yo estaba viendo fíjate este cuándo te lo hiciste? el día que fui maldillo cuando me estaba tirando en el nylon aclara la caca pero para hacer un raspón de nylon este te hizo muy... no te ha echado nada quizás En la piel, en la... ¡Ah! ¡Diabetes! Las nalgas te van a apuntar, así... Ya no tenés, y con eso... El que tenía aquí también... ¿Qué te hizo feo? No, pero lo que pasa es que esta bicha como que tiene algo que no cura bien. Miraba un rasponcito como le hice. Ah, pues yo no me voy para Estados Unidos. No, no, ya no, papá. La suegra me dijo que me iba a mandar a hacer para allá. ¡Uy! ¡Azúcar también! ¡Ajá! ¡Qué vale! Sí, eso le digo yo que de diabetes tiene. ¿Qué ha pasado? No, es que vos has negreado afuera, pero en realidad no se está en negra, negra. ¡Quemado es que andamos! Esta bicha estoy viendo que es algo blanca. Yo está dando servicio completo con la manguerita, así... ¿Qué tipo de servicio le daba a la mona? Ajá, pero eso es bien. Es que hay a bicha ahí. ¡Mírala! Ajá, Angie. ¿Y allí qué está haciendo? Ahí, por ahí toma agua. Ah, ok. ¡Vengan después! Angie, vos la principal. No, mire, pues. Servicio completo, mire. Las ponía así y yo restregaba completo. ¿A las bichas? Sí. Es normal, hija. ¿Y cobraba de gratis? Por ser buen americano no les quebraba nada, bicha. A mí me hizo de servicio. ¿Completo? A la Casey también. Sí, sí. A la Casey. Bien, aquella que diga que no. Está bien. Más levadita ya, completo ya. ¿A la Nayeli no se hizo de servicio? No, que eso va a querer. Andá a decirle, a ver qué te dice. ¡La Nayeli! ¡Mire, mire! A la Nayeli le va a dar una sopa. A la Nayeli le va a dar una sopa. A la Nayeli sí le va a golpear. Ajá. A la Nayeli no le va a dar. A la Nayeli no le va a dar. Yo no me gusta que me toque el diablo. A ver. ¡Nayeli! Vaya, vamos a ver. Vení. Préstamelo a mi granja. No. Ahora ya jugó, diablo. No. ¿Vos sí te dejaste? ¿Servicio completo? La Carmen dice que nos dejó. Servicio completo. Sí. Dale. Va a querer que la Carmen se bañaba y se bañaba. Y nunca le salía. Y decía, bueno, porque nos acabó la caca. Y el diablo con un guacal estaba echando todo. ¿Servicio completo? Hasta la cara con el agua. Que el diablo busca la más bruta. A mí siempre me habla de pato. Jajajajaja. Una buena que hagas esto. Sí. Y ese cubo también. ¿Y a vos te buscas siempre? Sí. Solo a mí me andas buscando. Vene, bichas. Hay premios. Así que vamos a... Que me gusta a mí. Había... Los requemados. Los requemados. No los requemados. ¿Dónde te ponen los chorcitos? A lo mejor así. Ay, mire. ¿Y tú? Jajajaja. Y chacochina. Me voy a lavar con jabón de lavar traje. Dende hoy. Dende hoy. Me voy a lavar. Dende hoy. Pero ni siquiera la sabe usar. Jajajaja. Dende hoy me voy a lavar con jabón de lavar traje. Dende hoy me voy a echar el champú. Jajajaja. No, pero es que chuleta de todas formas, amiga, te siente olor. Sí, siempre. Sí, pobrecito. Ah, pero yo creo que ya estás acostumbrado. Vaya, estas son las cosas que mandó Ana Roque. Todavía. Que lo mandó con la mona, pero como... Paramos un tiempo de hacer juegos, entonces quedaron todavía las cosas por ahí. Pero dijimos, cuando hagamos alguna competición o algo, ahí. Ahí va a ser. Afuera está lloviendo. Calma, ahí lo que mandó Lisbeth también. Ahí está todavía, pero es para un juego, dijo. Elefante blanco o algo. Le mandó, trajo. La de Sonsunate va. La que dio una cosita para Lipe, una mochila para Lipe. Por eso, por eso. Pero ella... Hola. Yo quiero un poquito para Lipe. Ajá, sí. ¿Te da un interés? Sí, claro, pues. Para esta mochila. No. Para venir, para Lipe. Lo de ella. Sí, pues sí, 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 pues sí. De que era... No. Más que bajado. ¿Qué hay de comida, Mexicana? Pues no. Sopa. Sopa de tortillas. Ah, sopa de tortillas. Eso quiere decir... Eso quiere decir para mí huevos picados. Es mi sopa favorita la sopa de tortillas. en un lugar qué es. Sí, te dicen para la bicha. Vamos. Vamos a una amiga. Va la Camila. Vaya Camila. Vaya Camila. Para hora de noche. Vaya. Entonces, Cataleya, primero elige, después la norma, después la Heidi, después quien? a la final si la regaste aquí siento que me queda el aire y práctica porque no hace nada y mañana si necesito una buena curada con agua oxigenada con el teolato y después una crema para cicatrizar y después una venda de veras que la cosita bien pequeña era hoy te quedó bien rara me duele lo que estira la piel pero me tengo que decir algo de la gente si te está pasando eso preocupante dios vaya el llamado ya está pero no va para arriba yo sí hago lo que pasa es que dios me cuidan porque yo sí es que dios me quiere mucho dios sabe lo que yo lo que yo soy vaya busquen ahí su premio ya buscaron primero si son cosas chiquitas como esta tal vez sí agarren agarren hombre ya agarraron bueno regalos a la chava sí para regalar la chava o a la niña pues la cabal a tu medida me han dicho así tener suerte esta chiva es de beber mexicana mexicana y voy a decir que no tiene mente de niño era la que agarró dije que la había agarrado para todo pero después arrepintió se la va a quedar pues si agarrate le pone este lobo que tiene pues pero he dicho entonces hay que comer hay que comer hay que hay que hay que más hay que preparar a ayudarle a la catena y hay que darles hay que lavar cierto y hay que ayudarle a la claro y deja como cree que no claro que sí hay que hay que hay que eso hay que comer pero antes que nada gracias a narro que la verdad que la taja que mandó se multiplicó imagínense que casi un año que mandó las cosas y todavía están aquí así que muchas gracias a narro que y ¡Gracias!